Muy buenas noches. Cuénteme, ¿qué le parece? ¿Cree usted que el gobierno de Pedro Sánchez toma decisiones sanitarias no bajo criterios técnicos, sino políticos? Hombre, vamos a ver. Me haces una pregunta que es absolutamente obvia. Sánchez está manejando la pandemia 100% con carácter político y 100% es un desastre sin paliativos en lo sanitario. La está aprovechando, y esto lo sabemos todos, para, a través de toda una serie de decretos, leyes, y de tener a la población confinada, llevarnos a una dictadura de tipo bolivariano. Pero eso lo sabe todo el mundo. Entonces, yo lo que diría a Isabel Ayuso, con todo el cariño, bueno, la verdad es que no se lo diría a ella, porque ella no toma las decisiones, y ahora les voy a contar las decisiones que ha tomado el gran jefe. Mira, Isabel, está muy bien que digas las cosas que dices, pero vamos a dejarnos ya de mar y complejines. Lo que tenías que haber hecho y no has hecho, porque no te ha dejado tu jefe, es tomar las medidas legales correspondientes y dejarte de novelas, dejarte de decir lo malo que son y tal y cual, y que si diga quién decide, hombre, que quién decide, lo sabemos todos. Hoy me decía un médico en La Paz, y la lista de los que lo deciden, vamos, de los que lo deciden, perdón, del comité este que ha formado, la tiene todo el mundo. Pero ese no es el tema. El tema es que a este grupo de personas, que son los que dan, llamémosle de alguna manera, por llamarle de alguna manera, porque de los 14 o 15 que hay ahí, solo tres saben algo del tema. Pero bueno, digan lo que digan, da lo mismo, porque luego el gobierno toma las decisiones políticas correspondientes. Entonces, Isabel, con todo el cariño, porque lo estás haciendo fenomenal, déjate de novelas, déjate de mar y complejines, déjate de la derechita cobarde y vete y coge el toro por los cuernos. O mejor dicho, tu jefe, debe coger el toro por los cuernos. ¿Te acuerdas que el otro día denuncié desde aquí cómo el señor Aguado, y también se me pasó decir, el señor Aguado y el señor Garrido, con cuyos dos votos pueden perfectamente hacer presidente de la Comunidad de Madrid a Fray Gabilondo, les acusé de lo que están haciendo, porque además, entre otras razones, Ignacio Aguado, que es un tío que no tiene muchas luces, se le ve venir desde lejos. Ayer, me parece, le hicieron cuatro preguntas totalmente preparadas en el confidencial para dar gusto, para meterse con Isabel Ayuso, cosa que hizo este... Hay que ser miserable, hay que ser miserable y aprobar eso. Si es tu jefa y está teniendo contigo todos los detalles y todo, que Garrido, que Garrido la odia a muerte, a ella y sobre todo a su jefe, pues hombre, se puede comprender por qué él era presidente de la Comunidad de Madrid, en el tema de los taxis lo hizo realmente bien y lógicamente él habría esperado ser el número uno de la lista de Madrid y no sucedió así, pero en el caso de Aguado es que no hay por dónde cogerlo. Don Roberto, el pasado lunes usted nos anticipó, nos anunció que está convencido de que Ciudadanos va a tratar de llevar adelante esa moción de censura para acabar con la presidencia de Díaz Ayuso en la Comunidad y puede que incluso de Martínez Almeida en el Ayuntamiento. ¿Se ratifica en eso? ¿Está convencido de que van a seguir adelante con esos planes? Me ratifico en ello, me ratifico totalmente en ello, pero mira, te voy a dar una premier. A ver. Esto es la contestación que a una persona muy amiga suya y que trasladó esta inquietud al jefe del circo, a Casado. Esta es la respuesta de Casado. Mira, querido, no digo el nombre, tal. Las elecciones las carga el diablo. Si no tenemos mayoría absoluta con vos, no hay gobierno. Es muy fácil decir que en el momento más difícil de nuestra historia reciente se paraliza todo por las elecciones. es complicada la decisión. Esto es la opinión de Casado. Esto es la típica la típica derecha cobarde o derechita cobarde, como la quieras llamar. Esto es la opinión del señor Casado. Y esta no es la opinión y me consta que es así de Díaz Ayuso que estaría dispuesta a convocar las elecciones. Además, primero, hombre, Casado, las encuestas que hemos podido ver dan mayoría absoluta, mayoría absoluta, no, casi, perdón, casi mayoría absoluta al PP. Y ciudadanos de 26 diputados que tiene en la Comunidad de Madrid se iba a quedar en tres. Yo no entiendo qué es lo que estás pensando y lo que estás queriendo hacer. Después de la ofensa tremenda que le cuesta mil millones cada semana a la Comunidad de Madrid estas canalladas que nos está haciendo el señor Sánchez nos cuestan mil millones de euros en pérdidas porque sí. Era el momento adecuado, el momento oportuno porque Madrid está que echa las muelas. Bueno, pues veremos, don Roberto, lo que ocurre. Está claro que usted sería partidario de que Isabel Díaz Ayuso disuelva la Asamblea de Madrid, convoque elecciones y cree que ella estaría convencida y que en todo caso no comparte esa misma opción Pablo Casado. Veremos lo que ocurre y efectivamente estaremos muy atentos a las encuestas. Simplemente lo siguiente, simplemente decirte lo siguiente. Dice Casado que este con todo el follón de tal, pues que no es el momento de convocar elecciones. Pero bueno, vamos a ver, Casado y qué pasa en Galicia y qué pasa en el País Vasco. Ya las han convocado para el día 12 de julio. ¿Por qué no vas a poder hacerlo tú exactamente? Hoy hemos tenido ya fecha para esas elecciones autonómicas que fueron postergadas. Don Roberto Centeno, estaremos pendientes para saber si es cierto el pronóstico que usted nos hace. Muy bien, pues perfectamente. Gracias, muy buenas noches. Venga, hasta luego.